Música 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 Más en sus manos, todas las piernas queridos chaves más de esta noche que vengo al seco torreos. Yo quiero dedicar esta canción, esta hermosa canción, a mis canales de los estrambotes, con una banda que queremos ir a escucharnos de otro lado. A los dos carnales de la Manapanta, a los dos carnales de la Maciatesa, y a todas estas bandas que hacen un acción en vivo el escenario normal. Oye, así que para esta noche, yo quisiera que todos ustedes, sus voces, sus aplausos, fuera dedicado al rock control nacional. Oye, así que para esta noche no tienen cuidado para bailar y yo quisiera, ustedes de verdad, no quisieran ir conmigo hasta la noche, y volviendo a que me dañe todo el mundo, canta y andando mientras te ríen, yo quiero decir, a los que se lo aprendiste y dice aquí, quiero bailar contigo, una vez más. ¡Quiero bailar contigo! 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 no 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 y 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